Autoconsumo, placas fotovoltaicas, microinversores, generación, inyección a nuestra casa. Siempre he ido a instalaciones y las preguntas clave o lo que hemos visto es ¿dónde se inyecta la generación fotovoltaica? Pregunta, ¿por encima del general con sobretensiones? ¿Por debajo del general con sobretensiones? ¿Se inyecta directamente al diferencial? ¿Se inyecta a los circuitos, a los magnetotérmicos? Pues tú y yo que hemos andado ya bastantes caminos, no hemos encontrado de todo. Pero te voy a decir yo la forma que tengo para inyectar la generación dentro de un cuadro eléctrico que bueno que aquí hay cuatro circuitos y uno más, ¿vale? Que a ver quién le ha puesto ese más y otro diferencial ahí a ver quién le ha puesto. Te voy a explicar cómo lo he hecho yo, ¿vale? Y por qué lo he hecho. Vamos a ver, aquí tenemos entrada al general con sobretensiones permanentes y transitorias. Y la primera pregunta que respondo, ¿si lo conectamos agua arriba o por encima del general lo estamos haciendo bien? Pues bueno, según el reglamento, si yo la inyección lo conecto por arriba, pues me dice que no, que no cumplo. Por el único motivo de que la instalación no tiene general de corte. Es así, ¿verdad? Sí. Vamos encaminado. Entonces, si yo lo inyecto aquí, pues claro, yo no puedo cortar la generación. Porque está por encima del general, ¿vale? No tiene sentido conectarlo por encima de la inyección. Bien. Pues sale la red, ¿vale? Sale directamente, va a este diferencial. De este diferencial, por abajo, sale otra vez, inyecta aquí por arriba. Lo que es inyección, lo que es la red, ¿vale? Ve, ves que tiene todos esos puestes y anda, un puentecito aquí, aquí a este de 16 amperios. Tiene 1, 2, 3, 4 circuitos de la vivienda. 25, 20, 16 y 10. Y este puentecito más, que es el de 16 amperios, que es un general, y me paro aquí, un general que corta mi generación. No solo corta, sino que le da paso a la alimentación del microinversor, ¿vale? ¿Cómo le da paso? Pues directamente, como lo alimento de toda esta unión, ¿vale? De todo este puente, pues por abajo va al diferencial, por arriba, y ya la salida me va a mi generación. Esto es mi inyección. Mira dónde estoy inyectando yo por aquí. Estoy inyectando por aquí la energía, ¿vale? Te das cuenta, ¿no? Sí. O sea, por aquí, por estos cables, vendrá la energía. Y dirás, ¡uh, qué finillos, ¿no? Si es que esta generación es de tan solo, es autoconsumo, de tan solo 1,2 kilovatios. Bueno, son cuatro placas de 310 vatios. Pues al cambio son, ¿cuánto? De pico son 1.240. ¿Vale? ¿Bien? Sí. Vale, pues por aquí irán 1.240. Este cable es de 2,5 y como verás, pues sale de un diferencial de 40 amperios, ¿vale? Y me paro aquí con 40 amperios para que vean lo importante que es estos datos. 16 amperios es lo máximo que pueda circular por aquí, pero claro, si tengo un microinversor de 1300, pues lógicamente me limitará a eso. Bien, ¿no? Hasta ahí llegamos, ¿sí? Pues mira, lo he hecho así en serie por el único motivo que te voy a explicar. Imagínate, y este esquemilla lo he hecho en dos segundillos, ¿no? Imagínate que en vez de ponerlo como este esquema en seriado, este es el esquema que he hecho yo en esta instalación. Fíjate, tengo el general, ¿vale? Este es el general con sobretensiones, me meto a mi diferencial, que sería este diferencial, y tengo 1, 2, 3 y 4, que son 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Sí, lo siguen, ¿no? Ahora, ¿qué he hecho? De este 4 le he metido un puente a este quinto, y a este le he llamado fotovoltaica. Este es mi general miga de fotovoltaica, de 16 amperios. Y mira lo que he hecho, lo he enseriado, o sea, he cogido y he puesto en serie este diferencial. Ahí lo ves. Sí. Bien, ¿no? Diferencial 40, 30 miliamperios, y además tipo A, porque es fotovoltaica. Y aquí, bueno, te he diseñado un dibujillo que va directamente a protecciones, inverter, al inversor, y luego sus cuatro plaquillas son de 310, bueno, te he puesto de 300 por hacer números redondos, ¿vale? Ese es el esquema que yo he hecho. Entonces, tú ponte a pensar que la generación que tengo yo aquí son de 10 amperios, ¿vale? Imagínate que yo soy capaz de generar 10 amperios. Pues los 10 amperios salen por aquí, salen por aquí. Mira, las flechitas verdes es por donde va la generación, ¿lo ves? Imagínate que de estos cuatro circuitos que tengo en la instalación, pues este me está pidiendo 10 amperios. Pues mira, justamente la energía se colaría aquí, y aquí a este receptor, vamos a ponerle una luz, una luz muy potente de 2000 vatios, ya la generación se perdería aquí, ¿no? Y pasaría por aquí estos 10 amperios, ¿vale? Sí, eso está ok, ¿no? Imagínate que la instalación no solo me está pidiendo 10 amperios por aquí, que se la estoy cediendo con la parte de fotovoltaica, sino que además me pide la instalación. La instalación por aquí me va a pedir 20 y por aquí me pide 20, ¿vale? Pues bien, ¿no? O sea, tendría 10 por aquí que me están entrando a este más 20 y 20. ¿Vale? Bien, ¿no? Sí. ¿Justo por qué? Porque tengo 40. Pero imagínate que me pide aquí 10 más, ¿qué pasaría? Pues esos 10 más, pues directamente este higa saltaría, ¿verdad? Claro, me da 40. Este protector saltaría, que es de 40. ¿Por qué? Porque está protegiendo el diferencial. Eso es lo importante de este montaje, la protección al diferencial. Porque si no protegiera el diferencial, pues si yo pido 20, 20 más 10 que me entra de la fotovoltaica, si pasa por el diferencial, el diferencial, ¿qué pasaría? Que se quemaría. No es el primer diferencial que hemos ido nosotros a mantener y lo hemos cambiado porque se ha quemado. ¿Y por qué se ha quemado? Porque en vez de usar el esquema enseriendo dos diferenciales, si te fijas aquí, tengo dos diferenciales en serie, el primero pasa por este higa de 16 y luego pasa el segundo para alimentar el microinversor, ¿vale? Bien. Si no lo he enseriado, si no lo tuviera enseriado, pues mira lo que pasa. Que es el esquema inicial que te he enseñado, que está por aquí. Aquí va. Venga. Este lo he hecho a lápiz, ¿vale? Este es el lápiz que tengo aquí. Pues imagínate, el higa, general, tengo un diferencial, el termiquillo, ¿no? Que esto es la forma de ponerse, que esto es la forma que a lo mejor tú podías haber interpretado, ¿no? A la hora de instalación, ¿no? Tú piensa que este montaje, dice, bueno, pues es como un hirve, ¿no? Una instalación de infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico. Lo pongo en paralelo a este diferencial. Y, bueno, aquí le he dibujado, mira, fíjate, le he dibujado cinco circuitos. Entonces, partimos por aquí. Generación, 10 amperios. Que me pasan por el 2 por los 16. Que me pasan por el 2. Perfecto. 10 amperios, pues perfecto. Está todo cubierto. Si me pasara más, pues lógicamente me saltaría este, ¿no? Pero 10 amperios. Y estos 10 amperios, mira lo que ocurre. Vienen por aquí. Porque este me está pidiendo 10 amperios. Pues entonces hace así, pasa por el diferencial y se lo chupa este circuito, ¿vale? Pero da la casualidad que justamente mientras que yo estoy generando, de la red, estoy demandando, por ejemplo, de este circuito 20, que aquí te lo he puesto 20, y de este otro 20, ¿vale? 20. Más 10 que estoy generando, que se lo está chupando este circuito de iluminación, pues, ¿qué pasa? Que está pasando por este diferencial 20 más 20 más 10. 50. 50. Y tiene protección de... 40. Pues se quemaría el diferencial más tarde o más temprano. Por eso, siempre que se haga una instalación fotovoltaica, hay que inyectar justamente poniendo en serie. Yo estoy deseando que el reglamento electrotécnico de baja tensión saque ya los esquemas en la ICTBT 40 para que no se generen estas dudas y para que no haya problemas a la hora de nosotros llevar a cabo las instalaciones, pues, seguir el reglamento, ¿vale? A ver, hermano, pongo el otro esquema. Este es el esquema que hemos hecho. Si los tienes en serie a dos, si hay una fuga, ¿saltan los dos? Buena pregunta, vamos a hacerlo. Bueno, a ver qué pasa. Le voy a generar una fuga, ¿vale? Que tengo aquí tierra, con inmediato de multifunción y a ver si soy capaz de saltar los dos. O a lo mejor solo salta este, o saltan los dos, o a ver qué pasa, ¿vale? ¿Hacemos esa prueba? Sí. Bueno, vamos a pensar que tenemos esto, ¿no? Que tenemos esta parte, esta parte solo de la vivienda, ¿vale? Esta parte de la vivienda. Y hemos llegado con la fotovoltaica y hemos inyectado aquí, en la parte superior, aquí. Sí. Pues ya no cumplimos. Claro. Ya no cumplimos porque no podemos cortar la fotovoltaica, ¿vale? Claro. Imagínate que inyectamos justamente aquí, también, aquí, en esta parte superior, en el diferencial. Yo inyecto aquí, ¿vale? Ajá. Si inyecto aquí, ¿qué pasa? Pues que estamos en la misma, que cogería, cogería, metería 10, que inyectar aquí es lo mismo que inyectar aquí, por abajo, o sea, por aquí no cumplimos, ¿vale? Por aquí, tampoco. Porque es lo mismo que conectar aquí. Efectivamente, que es lo mismo que conectar aquí. Porque aquí estaríamos metiendo 10 de la generación. Más lo que te demanden la casa. Más la casa 20-20. Se quemaría, ¿vale? Se quemaría. Entonces, siempre, ¿por dónde hay que inyectar? Por abajo del diferencial, que es lo que he hecho yo aquí. Es añadir un circuito más a la vivienda, que ese circuito es de fotovoltaica, que es un general, un corte general. Y luego, lógicamente, pasarlo por el diferencial para tener protección sin problemas de fuga, ¿vale? Y que estemos protegidos las personas, lógicamente. Claro. Y no llevar líneas, porque claro, esto es otra cosa, ¿vale? Porque si yo inyecto aquí, directamente, ¿qué pasa? Me estoy llevando, claro que me estoy llevando, me estoy llevando una línea por ahí por mitad de la casa, sin ningún tipo de protección. Ahora, haces un taladro, haces no sé qué, pum, pincha, y ahí no hay nadie que se entere de esa derivación. Con lo cual, el calambrazo ahí es interesante, ¿vale? Al igual que si yo inyecto aquí, tampoco tengo protección. Al igual que si yo inyecto aquí, tampoco tengo protección. Cuando tengo protección, cuando inyecto, después del diferencial. ¿Y cómo tengo que poner los diferenciales? En seriado. Así. Así sería el esquema que yo sigo e interpreto como instalador autorizado que tengo o que debería seguir en todas mis instalaciones. ¿Cómo lo haces tú? Déjalo ahí abajo en comentarios, Ander. Que aprendemos todo, ¿vale? Multifunción que le vamos a provocar la fuga. A ver por dónde saltan las chispas. Y preguntarás, bueno, claro, en todas las instalaciones fotovoltaicas, pues normalmente los clientes, como son muy eficientes, muy ahorradores, se compran un coche eléctrico. Entonces, ¿qué haces? ¿En serio están bien las protecciones de coche eléctrico en esquema 4 aquí en el cuadro eléctrico? ¿Qué haces? Mira, te lo voy a explicar. Aquí sí lo puedes poner en paralelo. ¿Por qué? Porque es un circuito, es un diferencial, ¿vale? 40-30, tipo A, que va a entrar 32 amperios. Solo va a consumir 32 amperios. Como máximo. Como máximo. Entonces, vamos a seguir otra vez esos 10 amperios que yo generaba por aquí por mi autoconsumo, ¿vale? 10 amperitos van por aquí. Pero aquí no hay ningún consumo en todos estos circuitos. La casa no está consumiendo nada. Por eso, 10 amperios son muy inteligentes. Y pasan por este diferencial, por este, ¿lo ves? Que es el que tengo dibujado, por este. Y como el coche me está demandando 10 amperios, pues dice, pues para ti 10 amperios. ¿Vale? Pero es que el coche me está pidiendo 32 amperios. Me dice, no, yo quiero cargar muy rápido y quiero ir al máximo. A 7.400 vatios, ¿vale? 7,4 kilovatios. Aquí 7.400 vatiacos, ¿vale? Que serían 32 amperios. Pues, ¿qué hace el sistema? Pues, muy sencillo. Si yo le estoy dando ya 10 amperios gratis del Sol, pues el equipo me va a seguir demandando hasta 32. ¿De dónde los coge? Si yo no los produzco. Pues de las redes, ¿vale? Así de sencillo. Me coge 22 amperios de la red, que 22 más 10 que le estoy generando, pues son 32. Y dices, claro, ¿y no se quema? Pues claro que no se quema el diferencial. Y están en paralelo, están repartiendo la fuga. ¿Pero por qué? Porque, lógicamente, esto siempre es menor que esto. Cosa que aquí no ocurre. Si yo sumo los amperajes 25, 20, 16, 10, yo esto, esta suma supera a los 40 amperios que tiene aquí en el diferencial. ¿Lo ves? Sí. Entonces, claro, si yo estoy produciendo 10 y encima la casa me está exigiendo otros 40, pues ya quemaría el diferencial si lo hubiera puesto en paralelo, ¿verdad? Como en el esquema anterior que te he representado aquí, ¿verdad? Sí. Y me dirá, va, Manuel, eso es muy fácil. Pues lo coge. Y pone un diferencial más elevado, ¿no? Le pone un 63 amperios y ya está resuelto. Pues no, también podrías quemarlo. Depende, ¿eh? Porque si tienes muchos circuitos podrías quemar y dirás, va, no pasa nada, pongo un 100 amperios. Bueno, ¿y quién está costeando todo ese dinero del 40 al 63 al 100 amperios? El cliente, pues no. Si se hace razonablemente, pues al final llegamos a una instalación eficiente, económica, coherente, todo como se debería. No empezamos a subir amperajes, porque encima lo estamos haciendo mal. ¿Por qué lo estamos haciendo mal? E insisto, soy vocación histórica, perdóname. E insisto, porque si ya estamos aquí, aquí o aquí, no estamos protegiendo la línea con el diferencial. Esa es la clave. Es un peligro y además peligro de posible incendio del equipo que tengas puesto de protección, ¿vale? Que más de uno ha salido echando misto, ¿sabes? Echando yesca viva. Bueno, que eso era lo que te quería decir del coche eléctrico, que hay muchas instalaciones que al final ponen placas y luego su cochecito eléctrico, pues hay que adaptar los cuadros en esquema 4 como se puede, ¿vale? Que se queda chico. Pues a ver, anda. Vamos a hacerle las pruebas. Imagínate que por lo que sea esta línea hay un roedor por ahí, se comen los tubos que son protegidos especiales para estereos, se come la manguera que es protegida, se come todo y genera una derivación. ¿Qué es lo que voy a hacer yo aquí ahora mismo, ¿vale? Pongo el positivo o la fase, mejor dicho, ya que estoy viendo rojo, pongo positivo y pongo aquí justamente en la Tierra, tengo 235 y le hago mi test tipo A, ¿vale? En 30 miliamperios, venga. Le pulso, le pulso yo, le pulso yo, pum, empiezo a generar la fuga y... Le pulso, le pulso yo, pum, empiezo a generar la fuga y...